Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. En esta ocasión vengo a traerte una oración muy milagrosa al ánima de Juan el Minero, que te ayudará a traer suerte y dinero rápidamente. Así que, acompáñenme. Esta oración está dedicada al ánima sola de Juan el Minero. Su historia nos cuenta que en su vida era un hombre de edad mayor que entraba a las iglesias para llevar monedas y velas. Es por eso que al morir fue condenado al purgatorio, a picar carbón para los fuegos infernales. Es por eso que él necesita ayudar a la gente en asuntos económicos para así poder obtener el perdón y alcanzar su salvación. Realiza esta oración un total de siete veces seguidas durante la tarde, al menos siete días, y dedícale una vela en agradecimiento. Así que, ¡vamos con la oración! ¡Oh, Juan Minero! Hoy vengo a ti a suplicar tu ayuda urgente. Te invoco para que me ayudes, Juan Minero. Tú que conoces lo que es pasar necesidades. Tú que sabes lo que es el hambre y el sufrimiento. Tú conoces las deudas y problemas que me aquejan. Por eso, te pido que me ayudes en esta hora. Haz que no me falte el dinero ni el alimento. Trae hacia mí la suerte y la abundancia. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Dame tu favor y tráeme fortuna. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la fortuna y el dinero me acompañen en mi vida. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la dicha y el dinero aparezcan en mi camino. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Juan Minero, dame dinero. Juan Minero, si me ayudas, te agradeceré con una vela y difundiré tu milagro. Oh, Juan Minero, hoy vengo a ti a suplicar tu ayuda urgente. Te invoco para que me ayudes, Juan Minero. Tú, que sabes lo que es el hambre y el sufrimiento. Tú, conoces las deudas y problemas que me aquejan. Por eso, te pido que me ayudes en esta hora. Haz que no me falte el dinero ni el alimento. Trae hacia mí la suerte y la abundancia. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Dame tu favor y tráeme fortuna. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la fortuna y el dinero me acompañen en mi vida. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la dicha y el dinero aparezcan en mi camino. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Juan Minero, si me ayudas, te agradeceré con una vela y difundiré tu milagro. Oh, Juan Minero, hoy vengo a ti, a suplicar tu ayuda urgente. Te invoco para que me ayudes, Juan Minero. Tú, que conoces lo que es pasar necesidades. Tú, que sabes lo que es el hambre y el sufrimiento. Tú, conoces las deudas y problemas que me aquejan. Por eso, te pido que me ayudes en esta hora. Haz que no me falte el dinero ni el alimento. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Dame tu favor y tráeme fortuna. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la fortuna y el dinero me acompañen en mi vida. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la dicha y el dinero aparezcan en mi camino. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Juan Minero, si me ayudas, te agradeceré con una vela y difundiré tu milagro. Oh, Juan Minero, hoy vengo a ti, a suplicar tu ayuda urgente. Te invoco para que me ayudes, Juan Minero. Tú, que conoces lo que es pasar necesidades. Tú, que sabes lo que es el hambre y el sufrimiento. Tú, que me ayudas, por eso te pido que me ayudes en esta hora. Haz que no me falte el dinero ni el alimento. Trae hacia mí la suerte y la abundancia. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Dame tu favor y tráeme fortuna. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la fortuna y el dinero me acompañen en mi vida. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la dicha y el dinero aparezcan en mi camino. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Juan Minero, si me ayudas, te agradeceré con una vela y difundiré tu milagro. Oh, Juan Minero, hoy vengo a ti, a suplicar tu ayuda urgente. Te invoco para que me ayudes, Juan Minero. Tú, que conoces lo que es pasar necesidades. Tú, que sabes lo que es el hambre y el sufrimiento. Tú, conoces las deudas y problemas que me aquejan. Por eso, te pido que me ayudes en esta hora. Haz que no me falte el dinero ni el alimento. Trae hacia mí la suerte y la abundancia. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Dame tu favor y tráeme fortuna. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la fortuna y el dinero me acompañen en mi vida. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la dicha y el dinero aparezcan en mi camino. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Juan Minero, si me ayudas, te agradeceré con una vela y difundiré tu milagro. Amén.